¡Cucha! Conocer que te supo fingir Y darte cuenta que no es pa' ti Si te gustó como te besó Quédate el que le enseñó frío Y ya práctica, te escriba Quien ha salvado la bovenida Vives en tu mundo y no te has dado cuenta Que cierras tus ojos cuando te besas Tal vez un detalle que no habías notado Reconoce que has fallado Que te falta vivir Ahora dime cómo te sientes Ahora dime cómo superas Si te gustó como te besó Quédate el que le enseñó frío Cómo se siente al saber Que en sus besos hay mentiras Y eso, eso yo se lo enseñé Si te gustó como te besó Ella no es pa' ti Y tú, tómate una patillita Pásate la mano por la mosita Y relájate Si te gustó como te besó Relájate Léjate el que le enseñó frío Como también la enseñé A entregar el cuerpo Pero el alma no la da Es mía Si te gustó como te besó Y yo Yo la escribo en los sensores Ahora no comete error Y sabes más que tú y que yo Te amores Espérame el que le enseñó Fui yo Vamos, vamos, vamos Espérame el que le enseñó Fui yo Espérame el que le enseñó Fui yo Espérame el que le enseñó Fui yo Ok, ok, socio Vamos a hacer un negocio Y sabremos quién es quién O tú O yo Ah Ay, ay, ay Coge la cola Como dice Ay, ay, ay Ya tú no coronas Si tú Si tú te la llevaras lejos Por ejemplo para Londres En una noche cualquiera Se le escapara mi nombre Ay, ay, ay Coge la cola Ay, eso yo lo sé Ay, ay, ay Ya tú no coronas Ella Ella te explica, te explica y te explica Por eso mismo después te la pica Tú crees que te la sabes toda Y ahora Cómo te justificas Ay, ay, ay Coge la cola Ya tú sabes Ay, ay, ay Ya tú no coronas Y lo que tú no sabes es que Yo la traigo bailando hace rato Coge la cola Con la salsa mayor Ya tú no coronas Coge la cola Ya tú no coronas Escucha, hey, yo Dame un break Tú sacas la mano y los pies Con tanta sequera no has podido ver Yo puedo describir cómo te sientes Sí, ah Una relación silente Ponte los lentes Que esto está caliente No eres tú, soy yo El que está en su mente En su mente Un, dos, metal Música Corre la cola Y qué? Corre la cola Corre la cola Corre la cola Con MV Records Corre la cola Tú no te sabías que eso Arriba Corre la cola Muchacho, entonces echa la hoja Y tú verás, tú verás que esa paloma No, 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 no vuelve a tu paloma Nunca más Y como dicen por ahí Ya te lo dije tú